El Banco Popular de China, el central del país, ha ordenado la suspensión total de nuevas ofertas iniciales de criptodivisas, operaciones realizadas por empresas emergentes tecnológicas que emiten sus propias monedas digitales para los inversores. En un comunicado, la autoridad monetaria afirma que las ofertas iniciales de criptodivisas son, en esencia, recaudaciones de capital no autorizadas e ilegales, que podrían estar relacionadas con actividades criminales como fraudes financieros y esquemas piramidales. El Banco Central chino también prohibió que las plataformas de ofertas iniciales de criptodivisas participen en servicios de cambio entre monedas ordinarias y dinero electrónico. Aunque estas operaciones aún representan una modalidad emergente de recaudación de capital, un total de 65 ofertas iniciales de criptodivisas en China han embolsado más de 2.600 millones de yuanes en lo que va del año. Esta cifra, equivalente a 400 millones de dólares, procede de más de 100 mil inversores, tal como apunta un informe recién publicado sobre seguridad financiera.